Cascarudo Cascarudo ¿Quién va a ganar? ¿Cascarudo o la Morena? El Odoado A ver tu Morena Ahí está la Morena también encarnada Cascarudo contra Morena Ahí va Y ahora, después del Pacú, viene el Dorado Cascarudo Bien Tiene que poner nombre al Dorado Eso Sí Tiene que ponerse Sí Tiene que ponerse Tiene que ponerse Tiene que montar Tiene que ponerse Tiene que ponerse ¿Quién tiene pescado? Aparentemente un surubí, muy bien Oscar, ¿Qué señuelo está usando? Azul, Cucú, Azul, ¿De qué cuadro son? O sea que no tiene nada que ver con la elección del centro, no es muy grande, viene fácil, está viniendo fácil, bueno, se llama Mariano, ¿Te gusta Mariano como nombre para un surubí? No te desespere, ahí agarró la posta, dorado, dorado, no me digas, y no saltó, y que dorado papá, no me digas, ahí lo tenemos, el dorado Mariano, que seguimos endeudados con los televidentes de Zona Safari, seguimos endeudados.